¿Qué pasa con la plata en la Confederación Sudamericana de Fútbol? ¿Cuánta plata van a ganar los clubes? ¿Cuánta plata? Decía, decía, estaba leyendo declaraciones del tesorero de Olimpia, el señor Brunote, dice que gritó cuatro veces el partido de ayer, gritó cuatro veces. Gritó los tres goles de Olimpia y gritó el millón cincuenta mil dólares, creo que, que ganó Olimpia por pasar a octavo final. Más de un millón de dólares ganó Olimpia, entonces, ¿eh? Tiene superávit aparte, ¿sí? Olimpia que tiene superávit, que está más cómodo que un 5 a 0 visitante. Bueno, ayer festejó el tesorero, festejó los tres goles de Olimpia, más el millón y pico de dólares que también festeja Cerro, por supuesto, ¿no? Porque a todos les da un millón de dólares, escuchame. ¿Cuánto pagás de eso, no? ¿Cuánto pagás? En el caso de Olimpia le sobra para seguir sumando el superávit. En el caso de Cerro le va a pagar algunas cuentas, pagar algunos sueldos, pero bueno, es plata al fin. Es un gran negocio. Hay un informe de este tema de los dólares, porque yo quiero opinar, porque viene la pregunta de Ramón. ¿De dónde sacó la plata Domínguez? Pero está mal hecha la pregunta. La pregunta, la pregunta es mala leche, Ramón. Ah, no, no. ¿Vamos a ir al informe? ¿Te les da el informe de esto? ¿El informe de esto? Sí, sí, vamos. Bueno, vamos al informe y después te digo por qué tu pregunta es mala leche. La Copa de los Dólares. Histórica de donde se la mire, esta edición de la Copa Libertadores tiene a tres equipos paraguayos en octavos de final. Lo que genera importantes ingresos a medida que se avanza en esta competición. Libertad superó dos fases previas, antes de Strongest Boliviano y luego el Atlético Nacional Colombiano, sumando un millón cincuenta mil dólares. Si a eso le agregamos los tres millones por fase de grupos y un millón cincuenta de la moneda americana por clasificar a octavos, el Guma acumuló cinco millones cien mil dólares. Por ende, de los tres, es el equipo que más dinero generó. Cerro Porteño es otro que también está instalado en los octavos de final. Puntero e invicto de su grupo, se aseguró el monto de los tres millones de dólares por la fase del grupo, más el agregado por estar en los octavos de final, dando un total de cuatro millones cincuenta mil dólares. A esto habría que sumarle la recaudación en los tres partidos jugados en la olla. Por su parte, Olimpia, líder del grupo C, también contó con los tres millones por fase de grupos y con la clasificación a octavos obtenida en Chile, juntó en total cuatro millones cincuenta mil dólares. Este buen momento futbolístico de los tres equipos le permite en la Copa generar montos que en el torneo local serían inalcanzables. Sí, la Libertadores es por la gloria y también por el bienestar financiero. Bueno, la realidad es que cuatro millones de dólares se han ganado en los clubes paraguayos por estar participando ya en octavos de final. Libertad se que más ganó porque jugó dos partidos más. Jugó dos partidos previos a la fase del grupo, así que Libertad tiene más plata. Libertad tiene más plata. Cuatro millones. Bueno, acá han hecho el hecho que desde que Alejandro Domínguez... Nunca va a hablar conmigo Alejandro Domínguez, ¿no, Ramón? Mañana llámalo a ver si... Hoy no hay tiempo. Mañana a ver si lo llamás a Alejandro. Nadie lo ha criticado a Alejandro más que yo, seguramente nunca nadie más que yo. Pero cuando las cosas son bien, hay que decirlo, ciento cincuenta millones de dólares... Perdón, ciento cincuenta por ciento aumentó los premios de la Confederación. Ramón pregunta, ¿de dónde sacó la plata? Y la plata va de los esponsos. No tenés que preguntarle a Domínguez dónde sacó la plata para repartir más plata a los clubes que son los dueños del negocio. Lo que tenés que preguntar es qué hacían con la plata los que estuvieron antes que Domínguez, que le pagaban ciento cincuenta por ciento menos de lo que paga Domínguez ahora. La pregunta es exactamente al revés. No es decirle dónde sacó la plata el que paga más. ¿Qué hacía con la plata que sobraba el que no le pagaba más a los clubes? ¿Qué hacía Leo? ¿Qué hacía Napuz? Eso es lo que tenés que preguntar. Si Domínguez hoy ha multiplicado en un grado superrelativo de ciento cincuenta por ciento los ingresos de los clubes, es una brillante gestión del presidente. Para eso está. Tiene otros talones de aquí, tiene otros puntos débiles, los cuales podemos criticar sin ningún tipo de duda. Pero cuando hay algo que tenés que decir, reconocer que los clubes hoy tienen plata gracias a él, es bueno, ya está, ya está. Lo que pasó, pasó. Como dice la canción, lo que pasó, pasó. Pero hoy la realidad es otra. Y ayer era otra. Ayer, 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 ayer de nuevo yo partí, dejando mi hermosa nació, paisaje, amor y pasión, mágica, heroica nació, volando, volando. Yo no tengo una pista acá para cantar. Si se animan a cantar, usted no se anima a cantar duro. Mañana, mañana, viernes. ¿Qué? 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 No te anima a cantar duro. ¿Qué? 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 El sábado cumpleaños, Pérez. El sábado cumpleaños, Pérez. Ah, bueno, sábado cumpleaños, Pérez, vamos a cantar el cumpleaños de Pérez. Mañana todo libre, mañana todo libre, mañana ganas cerro, mañana festeja, todo el mundo festeja. Mañana estamos todos bien, en cualquier momento me sacan de la nueva temática, ahora sacarme de esa camela. No, no, yo estoy bien con vos, pero no quiero que participe más, vos opinas cualquier cosa. Vamos a cantar, vamos a cantar mañana, vamos a cantar. Vamos a cantar algún tema para mañana. Mañana viene, sí, mañana viene, cantamos. ¿Eh? ¿Está? ¿Está bien? Bueno, les dejo la música para que copien lo del otro canal, ¿eh? El copio del otro canal son los aijados de Granada, ya viene Pulso Urbano, el sábado, también hay que ser de publicidad, toda la gente. Ahí está todo, los aijados y aijados de Granada, están todos ahí en el control, nos están echando, es lo que hacen. Ahí está, Chiara también, Chiara nos está, todo nos está hecho, no importa, volveremos, volveremos, como dijo, ¿eh? No, todo bien, está todo bien, todo bien, ahí está el hermano de Benicio, ahí está el hermano de Benicio. No, sí, que la paro contra Granada, no sé, ahí está el hermano de Benicio. Bueno, nos vemos mañana bien, el pueblo está feliz porque a las 4 de la tarde juega el ciclón, a las 4, igual que no, sí, dale. Y aunque nadie lo pueda entender, yo te quiero ver campeón, si no, si no, porque no, tiene chicos a mi enfermedad.